La única que va quedando en esta escuela con 32 años. Así que hace 30 años que yo estoy en esta escuela. Los primeros alumnos ya tienen entre 40 y 45 años. Todavía no siento el cansancio ni las ganas de dejar. La escuela es parte de mi vida, es mi vida. No tiene edad la escuela. No es difícil ser maestro en la actualidad. En realidad creo que tiene que ver la vocación, tiene que ver con la entrega de cada uno. El poder estar siempre actualizado y entender a los chicos. Y poder estar bien con ellos. Si uno está bien con ellos, este trabajo no es difícil. Hay muchas problemáticas diferentes que tal vez antes estaban, pero no estaban tan a la vista. Hoy hay una cuestión de respeto, cuestión de valores que se han perdido. Pero que desde la escuela siempre tratamos de traerlos, recuperarlos. Y todos los días estamos recordándoselo a los chicos. Hoy uno ve que los papás como que recargan en la escuela la responsabilidad de inculcarle los valores a los hijos. Y en realidad la escuela solamente los puede fortalecer. Están cuatro horas en la escuela. Y eso por allí cuesta trabajo. Porque hay chicos que en la casa tienen unos valores y uno acá en la escuela trata de trabajarlos de otra manera. Y a veces se hace difícil. La disciplina era distinta. Obviamente los chicos, el maestro, para los chicos, éramos su segunda mamá o su segundo papá. Lo que nosotros decíamos siempre estaba bien. Teníamos un acercamiento mayor, creo que con los papás. Los papás se dedicaban mucho a la educación de sus hijos. Venían constantemente. Bueno, hasta nosotros los llamábamos a los papás que vivían cerca de la escuela. En el recreo salíamos y los llamábamos que venían porque los chicos se portaban mal. Entonces le enseñábamos a los papás las nuevas técnicas. En ese momento, después, unos años más, estuvo la psicogénesis, la psicomatemática. Le dábamos clases a los papás. Teníamos club de madre cooperadora. Era muy controlado todo. Hoy por hoy, se trabaja mucho en forma grupal. Los chicos son diferentes. Van cambiando las épocas. Y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Y esta profesión permite que uno no se desactualice. Cuando yo llegué a Fernández Oro, en el año 83, el supervisor que había no nos permitía usar vaqueros. Teníamos que usar taco alto, teníamos que usar medias finas y pollera o pantalón de vestir. O sea, no estoy en contra de eso. Al contrario, me parece bien todo un avance porque no todas podíamos comprarnos esa ropa. Voy a leer un cuento viejo. Los chicos están más estimulados. Yo creo que hoy por hoy no hay un chico que llegue a primer grado, jardín, sin saber agarrar un lápiz. Y yo tuve segundo grado en IDEB, me acuerdo, y había chicos que tenía que enseñarles a trabajar con el lápiz. Porque todavía les costaba, tenían esa motricidad muy dura. Hoy por hoy, los chicos están muy estimulados. Uno tiene que armarse de otras herramientas para poder darle clase. Y uno puede hablar de diferentes temas con muchísima más libertad que en ese momento. Porque los chicos están influenciados por la televisión, por todo, constantemente. Y hacen preguntas por allí que pasan de lo que es lo pedagógico. Del aprender, creo que en los dos, las satisfacciones para el docente también. La escuela de adultos es una experiencia constante. Los alumnos vienen porque ellos quieren. Y siempre tenemos una experiencia diferente con cada uno de ellos. Es muy gratificante cuando las personas adultas que concurren a la escuela aprenden lo mínimo a escribir un número o a leer algo. La satisfacción de ellos es impresionante. Para mí fue todo, es todo esto. La escuela ha sido mi vida, mis hijos vinieron acá, mi nieto viene acá. A mí lo que me deja es el amor o el cariño o el reconocimiento de esos chicos que pasaron por la escuela. Y de esos papás que siempre me están diciendo, como yo vivo en Fernández Oro, entonces vos te acordás tal cosa. Entonces, ese reconocimiento que uno pasó por la vida de toda esa cantidad de gente y hoy, pasados los 32 años, se siguen acordando de uno. Saludo a todos mis compañeros. Tengo muchísimos compañeros, compañeros en realidad de años. Mucha gente joven que se está incorporando a las escuelas. Y bueno, un saludo muy grande para todos. No quiero nombrar a nadie porque seguro que me voy a olvidar de varios. Y bueno, que disfruten el Día del Maestro y que disfruten todos los días trabajando con los chicos. El año que viene me jubilo. Entonces, creo que, bueno, tengo la suerte de vivir muy cerquita de la escuela. Creo que no me voy a alejar demasiado de las escuelas y que cada vez que me necesiten, aquí estaré. Siempre uno puede seguir aportando cosas a las escuelas, por más que uno se jubile. Quiere decir que no ha terminado nuestra vida el jubilado. Puedes creer, puedes creer, puedes creer.